Buenas, por la pregunta de en qué orden debería de ver Fate, les diré una respuesta. Primero que nada, Fate a partir de cero cuenta con varias rutas, pero algunas son de Stay Night y otras son completamente distintas. Aunque son diferentes las líneas de tiempo, cada perspectiva te da datos que te hacen entender mucho más cosas. Primero tienes que ver Fate cero con la cuarta guerra del santo grial de Fuyuki. Son dos temporadas, 25 capítulos en total. Después cronológicamente está Lord Emerald, que era el chico que tenía a Iskander como Servan y ahora es un profesor mago en la torre del reloj. 14 capítulos y un especial. Y aquí empieza lo que son los Stay Night. El Fate Stay Night original cuenta la historia de Shiro, sobreviviente de la cuarta guerra del santo grial, pero como la cuarta guerra estaba corrupta, la quinta guerra se adelantó y terminó involucrado en la quinta guerra del santo grial. En este Stay Night la historia está más enfocada en Shiro y Saber. Son 24 capítulos. Ah, sí, salió en 2006, así que debes acostumbrarte a la carencia de HD. Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Es la misma historia de Stay Night, pero el enfoque es distinto en Rin, Tozaka y su Servan Archer. Dos temporadas de 25 capítulos y un especial con un final distinto y una película, pero solo es resumen. La serie está buena y tiene buenos gráficos. En Fate Stay Night Haven Field, es la misma historia, pero esta vez se enfoca en Sakura, que se vuelve loca y empieza a corromper a todos los servants. Esta es una de mis preferidas. Buenas peleas, buena animación y un cameo. Son tres películas y esta sí es recomendable. Después de esto, pero aún no se ha animado y no sé si lo vayan a animar, es Fate Stay Night Hollow Ataraxia, que es la historia que transcurre en cualquiera de las tres rutas y no lo he jugado. Y estos ya no son Stay Night. Fate Apócrifa. 25 capítulos. En este Fate nos remontamos a la Tercera Guerra del Santo Grial, pero en esta versión no pasa Fate Zero ni Stay Night. Este también es uno de mis Fates preferidos. Fate Extra son 13 capítulos. Este es del Santo Grial de la Luna y es un Battle Royale muy raro como de videojuego. Fate Grand Order tiene cuatro películas, dos especiales, una temporada, con 21 capítulos. Este Fate trata de unos maestros que viajan en el tiempo resolviendo singularidades. Fate Ilia tiene cuatro temporadas con 48 capítulos, tres películas, seis especiales, que no recomiendo ver con alguien al lado. Este Fate son lolis lesbianas con bastones mágicos con cartas. Aún así, a mí sí me gustó la historia por su narrativa. Y además, hasta el final es cuando la trama se pone seria. Y sí me gustó. Fate Prototype tiene un especial nada más. Al parecer iba a ser una serie, pero ya no. La protagonista es Ayaka. Es un caso similar a lo que pasó en Fake Strange Fake. Se hizo una imitación de la guerra, pero en Tokio. Fate Strange Fake es un especial. Es el más reciente, pero el anime saldrá pronto. La guerra del santo grial es una falsa guerra y es en Snowfield. Fate Carnival tiene siete especiales y doce capítulos. Solo es una parodia de Fate donde aparecen todos los personajes de Fate. Emiya-san Shinokyo no Gohan es un Fate de comida. Solo diré eso. Con todo recopilado tenemos 220 capítulos, 11 películas y 19 especiales. Y solo de Fate. Porque aparte está el Nasu Verso. Como ejemplo, está Arkwaite en Carnival Fantasy. O el cameo de Ahsoka y al final de Fate Heavenfield. Pero por el video solo hablaré de Fate. Se dice Nasu Verso porque Type Moon fue fundada por Nasu. Siendo una compañía de videojuegos, pero ahí aparecen sus personajes. Pero yo nunca jugué sus juegos. Adiós. 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 Gracias.